Harry Clance Milster, más conocido por su nombre artístico Divine, fue un actor y cantante estadounidense, conocido sobre todo por su caracterización como la drag queen Divine en la película de 1972 Pink Flamingos, personaje que le dio amplio éxito y reconocimiento en el ámbito musical y en el cine independiente. Divine es inspiración para la nueva generación de transformistas y drag queens. En los años 1980 comienza a trabajar en la industria de la música con un sensacional éxito en Norteamérica, Europa y Australia. Su máximo éxito fue el sencillo You Think You're a Man que fue producido en 1987 por Proto Records y el cual es una canción de estilo electropop dance. Soy Philip Stick y te invito a escuchar mi nuevo single Me Creo Divine. Solo quiero comer caca Me Creo Divine Y me quemo la cara Me Creo Divine Y soy feliz para ti